Ah, pues, me presento, soy, ya les dije, enciendo la cámara. Me presento, soy San Martínez Casas, estudiante de Lope. Mucho gusto. Buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación de la entrevista. Encantado. Pues empezamos con las preguntas. Perfecto, vamos. ¿Usted como ilustrador cree que es mejor la práctica o la técnica? Bueno, las dos van de la mano. Es decir, este, o sea, para poder tener una muy buena técnica, necesitas tener muy buena práctica. O sea, es decir, uno, o las dos están ligadas. Nosotros, los ilustradores, para poder desarrollar una técnica, tienes que practicar mucho. O sea, yo lo hago constantemente, todo el tiempo. O sea, aparte de mi trabajo diario, tengo un libro de apuntes donde hago algunas ilustraciones y demás. Y este, y todo el tiempo estoy dibujando. Eso es la práctica. Y la técnica, pues, la técnica la vamos desarrollando. Yo, por ejemplo, en mis inicios empecé siendo un ilustrador, este, tradicional. Es decir, usaba acrílicos, acuarelas, este, lápiz, tintas. Y últimamente soy mucho más digital con programas como Photoshop o, por ejemplo, a las tabletas digitales. Tengo un iPad y uso un programa que se llama ProCredit. Pero, para poder dominarlos, necesito practicar mucho. ¿Sí? Entonces, quiere decir que lo importante es que si quieres tener una técnica, replanteando tu pregunta, si quieres tener una buena técnica, tienes que practicar. Entonces, las dos son importantes. O sea, la técnica sin la práctica. ¿Sí ha influido demasiado en los ilustradores las plataformas digitales? Sí. Sí, sí, sí. O sea, últimamente hay plataformas digitales, si te refieres a los programas. O sea, es una influencia grandísima. O sea, principalmente los que están ilustrando, los nuevos ilustradores, es decir, los jóvenes como el de tu edad. Ellos están más conectados con plataformas digitales en todos sentidos. O sea, desde, por ejemplo, te puedo decirte algo. En mis tiempos he comprado a los discos LP o teníamos que hacer para ver música. Y ustedes ya lo oyen todo en el Tools o en el Spotify y demás. Entonces, estamos mucho más acostumbrados a la digitalización del arte o de la música y del cine y, en este caso, de la ilustración. Yo soy un ilustrador híbrido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo, las generaciones que yo admiraba, que son las que ilustraban antes que yo, hacían todo un papel. Entonces, yo empecé haciendo eso. Pero me tocó justo el cambio entre que ya hacíamos cosas análogas, por así decirlo, a digitales. Y ahora, los que me siguen en generaciones son muchísimo más digitales y casi no dibujan en el momento. Entonces, eso es lo que es. Más bien, es un asunto más generacional que va dando el balance. ¿Y cuál cree que sea mejor? ¿Manera manual o digital? Las dos son buenas. Más bien, depende qué oportunidad sea cada una. Por ejemplo, las digitales, para mi punto de vista, son muy buenas en el sentido de que puedes, son muy editables. Es decir, si te quieres mover un color, es mucho más fácil. Si quieres mover un elemento de tu ilustración, es también mucho más fácil que la ilustración hecha en papel, o sea, tradicional. Pero, obviamente, las digitales es el mundo de la posibilidad. Es decir, tienes un montón de posibilidades porque te puedes regresar y hacer otro y regresar. Y eso lo hace también mucho más frío. Se le quita mucho la sensación o la expresión humana. En cambio, lo que es la ilustración tradicional solo tiene su momento. Es decir, tienes que ser, la habilidad está sobre la posibilidad. Y eso se refleja mucho. O sea, esa expresión de manera muy natural que te da la ilustración tradicional, se representa, es muy valorada, por ejemplo. Hay países como en Europa o en Estados Unidos, o sea, hablando de Europa, en España o Francia o Italia, donde es mucho más valorada y se paga más la ilustración tradicional, simplemente por ese aspecto, porque es un asunto de más habilidad del ilustrador. Y la ilustración digital está mucho más al alcance y entonces se vuelve un poco más efímero. Porque al final nunca tienes un original, es decir, nunca tienes un papel, sino tienes una impresión. O muchas impresiones. Y a cambio de eso, de la naturalidad y todo eso, los que hacen pintura urbana, como el grafiti, murales y todos esos, ¿creen que es mejor ser como ellos o sí ser como más profesional? Bueno, yo, la pintura urbana, los que son los que trabajan sobre paredes y todos, hay gente muy profesional y hay gente que hace unas cosas increíbles. Yo creo que más bien es donde tú decides poner tu expresión, que son cosas distintas. Ellos están mucho más cercanos al arte, porque el arte es finalmente solo un elemento, es decir, una ilustración o una pintura. Bueno, ni siquiera una ilustración o una pintura, la cual expones. En cambio, la ilustración es en serie. Es decir, yo ilustro por una revista y esta se imprime en serie y entonces se vuelve masiva. En cambio, el arte urbano es justo eso, es arte. Yo pinto una pared y no se reproduce otra vez. O sea, a lo mejor puedo con Stensil hacer la misma ilustración en otro lado, pero cambia porque su contexto es diferente. O sea, si yo lo hago en una pared sobre el ladrillo, en un edificio abandonado, tiene una connotación diferente a que si lo pongo, digamos, sobre un puente que está cruzando una avenida muy importante de cualquier país. Yo creo que no es un asunto de que son más profesionales que otros, sino simplemente es cómo medimos este tipo de arte, ¿no? Que el impacto que genera. En la ilustración el impacto es mucho más masivo y en el arte es mucho más selectivo, pero mucho más impactante en el subconsciente, por ejemplo. Por eso es arte, ¿no? Porque impacta más en el subconsciente del espectador. Y la ilustración más bien comunica, y es, comunica algo de una manera masiva. Entonces, son como dos lenguajes distintos. Y los dos deben de ser profesionales para hacer las cosas bien. Y aquí me llamo con profesionales, no necesariamente a tener un título, sino me refiero a la forma como trabajan. O sea, una forma metodológica, una forma consciente, una forma no visceral, sino muy pensada acerca de lo que tú quieras llegar o hacer llegar con tus dibujos o ilustraciones, ¿no? ¿Y cómo nació su amor por la ilustración que llevó a estudiar? Este, pues, desde muy chico. O sea, esto ya lo traía desde niño. Desde muy, muy chico. O sea, desde que yo recuerdo, o sea, unos cinco o seis años, yo ya estaba dibujando. Me gustó mucho la lectura. Eso también ayudó, sin duda. Desde siempre fui un niño lector. Y también me gustó mucho leer. Bueno, mis influencias, por ejemplo, fueron las historietas de los años ochentas, que fueron mucho lo que, las que me llevaron a cabo hoy. Y una revista por ahí que se llamaba Matt, fue la que me enseñó a dibujar. A lo mejor tú estás muy joven, pero si la conoces, es perfecto. Sí, muy joven. Más o menos, pues, perfecto. Entonces, esa revista, bueno, yo estaba en secundaria, estoy hablando como de 1981, 82. Fue la que me hizo dibujar, porque yo quería dibujar como ellos. Y posteriormente, ya conociendo o viendo libros infantiles, que no fue ni siquiera a la universidad, sino fue también a la misma secundaria. Me incliné por este tipo de lecturas. Y ya, la nota de seguir en la universidad, pues, ya estudié en la universidad gráfica. Y cuando tuve, por suerte, un compañero que su papá era un gran, un gran ilustrador cubano que estaba radicando aquí en México, me invitó a trabajar con él y ya le voy a hacer esa historia. Estoy hablando de algo que pasó hace 20 años. Entonces, más de 20 años. Y ya entré a trabajar en ese despacho. Ahí aprendí el oficio y es lo que hago hasta el día de hoy. ¿Y en qué se inspira para industrial? O sea, ¿la imagen se le viene a la cabeza o solo ve el trabajo que tiene que hacer y de ahí se enfoca? Bueno, es en dos vías. Generalmente, nosotros estudiantes nos dan un texto, lo cual nosotros interpretamos entre las imágenes, que es lo mismo que tú harías con el libro. O sea, tú lees un libro y te imaginas los personajes, pero a lo mejor se da más que cae en tu cabeza. Lo que nosotros hacemos es que, aparte de imaginarlo, nos dibujamos. Entonces, la diferencia. Y, por otro lado, me inspira muchas cosas. Por ejemplo, a mí me inspira mucho el cine. Me inspira mucho el arte mexicano. Me inspira prácticamente cuando salgo de viaje y todo, siempre estoy observando algo que me puede inspirar. Pero el cine principalmente y los libros, obviamente no míos, sino de colegas ilustradores, ya sea en México o en otro país, también me inspira bastante. Me inspiro mucho en el arte. Me inspiro mucho en la arquitectura. O sea, tengo muchas fuentes de inspiración que son los que me dan como un estilo. Pero al final, cuando yo interpreto, la abstracción que obtengo, obviamente es del texto que me ofrece el cliente. O en el caso que también yo escribo, pues ya me imagino una historia, pero también me imagino las... O sea, ya estoy viendo las imágenes también. Y es lo que represento en mi trabajo. O sea, que básicamente unifica todo. Sí. Lo que le inspira y tanto la historia. Sí, todo se va mezclado en la cabeza. Todo se va mezclado. Y la experiencia. ¿Y cuánto tarda aproximadamente en realizar una ilustración de tipo editorial? Bueno, por ejemplo, si sesgamos lo que es una ilustración editorial, digamos, cuando yo estaba en un periódico, yo trabajé en un periódico durante muchos años, hacer una ilustración de un periódico, pues era hora de un día o dos días, a lo mucho. ¿Sí? Por muy compleja que fuera. Si era más pequeña, pues podía ser horas, pero si era una página completa, pues podríamos tardarnos dos días, por ejemplo. ¿Sí? Esa es más o menos el promedio de lo que podría tardarme bajo una presión de periódico. Pero digamos, una ilustración de un libro infantil, una escena, es decir, una doble página, estándar de, no sé, de 40 por 20, pues puede ser que me tarde un día en hacer la ilustración. Pero hacer la ilustración es la parte rápida. Lo que te tardas más es en pensarla, en bocetarla, o sea, en imaginarla, en conceptualizarla. Ahí sí te puede tardar unos dos días, más o menos. Entonces, si sumas eso, son como tres días en hacer una ilustración. Estoy hablando, como decimos nosotros, full color y con toda la calidad, o sea, lo más complejo que pueda. O sea, claro, de ahí hacia abajo. Quiere decir que me puedo tardar menos si es algo más simple, si es una niñeta, o si es una ilustración simple o sencilla, o algo para las redes, por ejemplo en Instagram ahora. O sea, si salgo rápido hoy, lo publicas y ya está. ¿No? Pero aún así es muy rápido, ¿no? Porque, pues, para pensar y ilustrarlo, es como muy rápido. Lo es lo que hablábamos de la práctica y la técnica. O sea, es justo eso. O sea, yo tengo más de 20 años ilustrando. Entonces, gastarlo haciendo diario, prácticamente todos los días. No prácticamente, sino todos los días. Entonces, después de tanto tiempo, pues, ya te desarrollas muy rápido con tu mano. Y también la manera de conceptualizar es mucho más rápida. Entonces, ya como que agarras un paso. Claro, si lo quieres hacer, digamos a mí, ahorita me pones a hacer, como tú dijiste, un street art, y me pongo a pintar un muro, seguramente me tardaré mucho más de los que lo llevan haciendo toda su vida. ¿Por qué nunca lo he hecho? Es un asunto muy bien. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tú sabes? O ponme a mí ahorita, apréndete una canción, y pues no sé nada. Ese tocar la guitarra, entonces me va a tardar meses. Se me explicó, y alguien la puede tocar, esa canción, en cuatro días. Algo similar a eso. ¿Y creo que es bien pagada la carrera de ilustrador en México? ¿O es mejor en otros países? Mira, depende. O sea, hay unas cosas que son bien, o sea, es como todo. Por ejemplo, si haces unas ilustraciones para una animación, una casa de publicidad, están bien pagadas. Si es en el ámbito editorial, este va a responder mucho de la oferta y la demanda. México es un país que no lee mucho, tristemente, ¿no? No se compra tantos libros. No se compra otras cosas que libros. Entonces, eso afecta mucho al mercado. Entonces, obviamente la paga de nosotros, no es tan buena como países donde sí se leen mucho, como, por ejemplo, Estados Unidos o Francia. España, por ejemplo, está un poquito arriba de nosotros en precio, es decir, paga un poco mejor, pero tampoco no tanto más. Entonces, ese es un asunto más bien como que fluctuante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo, o sea, la mayoría de todos los libros que ilustrados son mexicanos y yo estoy muy contento. O sea, o sea, no te vas a ser rico, pero puedes vivir bien. Pero sí influye mucho la cultura del país, ¿no? Claro, sin duda, contigo la oferta y la demanda. O sea, si aquí, en Estados Unidos siempre es el mejor país donde pagan, bueno, bajo mi experiencia, ¿no? Pero ahí se lee muchísimo y la industria editorial es muy poderosa. Entonces, se refleja. O sea, si se venden libros, pues te pagan. ¿Me explico? Sí. O sea, tiene que haber mucho con eso. O sea, ¿cree que si es una buena inversión? Como ingresado de lo Juan, creo que sí es una buena inversión estudiar la carrera de... ¿Diseño gráfico? Bueno, yo estudié diseño gráfico y me especializaron de ilustración, pero al final soy diseño gráfico. Sí, claro, o sea, yo creo que siempre es una pregunta muy común que sí hay como para todos o que sí alcanza o si vale la pena estudiarlo. o sea, te voy a decir sí, pero es como todo un sí pero, ¿no? El pero es, pues hay que moverse, hay que estar tocando puertas. O sea, yo cuando inicié, supongo que no solo a tu edad, este, toqué muchas puertas, entré muchos concursos de ilustración. O sea, no existían redes en ese tiempo, había una monta, una red que existía. Entonces, yo tuve que moverme mucho para poder publicar. Y insistí, insistí, o sea, al principio sí fue difícil, nadie me quería publicar, ¿quién eres tú? No tienes experiencia, no te has publicado un libro, no sé quién eres, tú no te vas a dar mi libro a ti, ¿no? Empecé con concursos, empecé con revistas, o sea, hacer carpetas, como le hablábamos, ahorita ya la carpeta ya ni se usa, pero empecé a hacer carpeta, 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 hasta que logré hacerme un espacio, pero nadie me lo vio y tampoco fue porque fui bueno o era bueno. La verdad, no, más bien fui muy insistente. Esa es la clave de esta profesión y creo que, yo supongo que de todas. O sea, hay que ser insistente, claro, estar trabajando con calidad y estarse superando, 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 superando y es lo que te va a llevar. ¿Vale la pena estudiar diseño gráfico? Sí, claro, vale la pena, pero igual que medicina y todas las demás, pero lo que va a hacer que te vaya bien a ti, me refiero económicamente, es que te muevas. ¿Ustedes, ¿qué más puede contar sobre sus cursos de plataformas digitales y para qué tipo de personas van dirigidos? ¿Cree que una persona pueda serse un buen ilustrador solo con cursos digitales? Mira, este, bueno, ahora voy a la primera pregunta, este, pues mi experiencia con las plataformas digitales, porque en este caso son domésticas, este, la verdad es una muy buena experiencia, se me hace, el concepto se me hace bárbaro, es decir, que alguien pueda ver un curso mío estando en Alemania o estando en China o estando en Estados Unidos es algo grandioso, o sea, o yo, que pueda ver, por ejemplo, yo también, tengo un curso en doméstica, pero también tomo de otros ilustradores que a mí me gustan y no lo podría hacer si no fuera por este tipo de plataformas, pero a mí me encanta a mí Jesús Cisneros o Adolfo Serra y me encanta su trabajo y ahí tengo su curso y su curso y estoy muy contento que hubiera sido muy difícil yo poder entrar a un curso de ellos viviendo en España porque los dos son españoles, por ejemplo. Eso es lo maravilloso y también que lo puedes tomar a tu tiempo. Es decir, hoy una sesión, luego tengo cosas que hacer y a la semana otra y ahí vas avanzando justo a tu tiempo y el tiempo que quieras. En el caso de los cursos también yo me conecto. No es la desventaja, por ejemplo, con los otros es que no es presencial. Es decir, yo me conecto o sea, para contestar en el foro algunas preguntas puntuales, pero no estás hablando conmigo como lo estás haciendo tú conmigo en este momento. Esa es la gran diferencia y a muchos les gusta esa parte como presencial. Tengo otro curso que estoy justo por terminar que es el de Orma que es vía Zoom como estamos platicando ahora y tengo 40 alumnos y estamos hablando de ilustración de una manera semi-presencial que es como viéndolo acá. Pero bueno, ya que la pandemia nos permita pues ya ver las cosas presenciales porque siempre en ilustración es importante el dibujar y que uno esté presente o que te vea el dibujar y demás. Pues eso es bueno. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿De qué depende? De cómo estés tú con tus tiempos. O sea, la gran ventaja por un lado doméstica la gran ventaja que tiene es de que lo puedes bajar y lo puedes tomar cuando tú quieras y de todos modos el profesor te va a contestar y en el lugar que tú quieras. O sea, si el ilustrador que te guste mucho es un ilustrador norteamericano y está muy difícil que vayas a ir a su curso pues no bajas por doméstica. Además, sea lo que sea, los precios están muy baratos. Son buenísimos. O sea, están menos de 500 pesos promedio y tienes cualquier puesto como verdaderas estrellas. Por ejemplo, el caso de la ilustración hay gente de muchísima calidad. Yo creo que vale la pena. Y el de Orma y todos los que son presenciales pues son locales obviamente. Entonces se vuelven mucho más más concretos en cuestiones de localidad. O sea, si todos, por ejemplo, los de Orma todos son mexicanos. Entonces, no más tenemos un guatemalteco pero estamos dentro de la misma cultura y el otro es eso, la multicultural, el poder llevarlo, la tecnología. Como te decía, ¿de qué depende? Pues más bien de lo que tú quieras. Si te gusta ver al maestro y que te hable directamente como te estoy hablando yo a ti, pues entonces los domésticos no es para ti. Porque son videos grabados, ya hay ejercicios preestablecidos y tal. Pero si no, en cambio, eso no es tan importante si no quieres ver si este, qué te puede aportar este ilustrador o este diseñador a tu campo profesional y lo tomas como tal, pues tu doméstica está excelente para ti. ¿Sí? Ahora, si cualquiera de esos te va a ser ilustrador, pues no. Lo que hablábamos es tu primera pregunta. O sea, quieres hacer técnica, necesitas práctica y no hay atajos. Hay que estar. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Pues depende de tus habilidades y tus decisiones. Yo te puedo dar algunos tips que puede hacer que se aporte el tiempo. Porque, es decir, vas a tener una bronca o un problema, yo ya lo tuve y yo te estoy diciendo cómo resolverlo para que no te enfrentes. Esas son las buenas cosas de los cursos de ilustradores. Que te voy, te hago esa travesía de la práctica y la técnica un poquito más corta. ¿Sí? Y para finalizar, ¿nos puedes contar su experiencia general sobre ser ilustrador? ¿Cómo ha vivido esta vida de ilustrador? Además, porque pues muchos como que piensan que solo es dibujar y ya, pero pues como venimos platicando es como cosas concretas. Debes saber cómo tus materiales y tus herramientas y la forma de cómo plasmarla. Claro, este, mira, la verdad la carrera de la ilustración no es, bueno, supongo que como todas vuelvo a decirlo, no es tan sencilla porque el ilustrador no es un artista como tal, sino al final es un comunicólogo, pero se basa en muchos elementos del arte para poder hacer que sus ilustraciones funcionen. Entonces tienes que saber mucho de comunicación, tienes que saber un poco de psicología, psicología del color, tienes que entender la forma, es decir, la semántica, la semiótica y todo esto. De alguna manera, consciente o inconscientemente, lo tienes que conocer para poder plasmar. Es frustrante en muchos sentidos porque sus gustos personales luego los tienes que estar acallando para poder lograr plasmar algún mensaje con una ilustración hacia algún punto que sabes que va a funcionar de una manera que a lo mejor no es lo que tú quieres hacer, pero va a funcionar de una manera con esto y eso hace que se dé. La ilustración es mucho de práctica, es mucho de estilo también. O sea, la ilustración te busca mucho por lo que tú haces, ¿me explico? Y está, está, está este, y también por mucho el servicio que tú tienes. O sea, como tú decías, hace poco los tiempos, cuánto te tardas, o sea, claro, o sea, el que yo trabajé en este momento rápido por 20 años no fue porque yo quisiera trabajar rápido, sino el mercado me está obligando a trabajar rápido. O sea, yo tengo que ser muy rápido, tengo que cumplir con tiempos, porque de nada sirve una ilustración increíble fuera de tiempo, por ejemplo. O sea, tiene que salir a la imprenta o al e-book porque ya con las cosas nuevas en tiempos, entonces firmas contratos, es una profesión que hay que tomarla en serio, es lo que quiero decir. Hay que tomarla en serio, no es, no es un hobby, o sea, yo no lo hago por hobby, es una profesión, es, no lo hago, este, como un artista de cuando llegue la musa, este, ya hago mis libros, no, o sea, la musa ni siquiera le hablo, yo tengo que buscar mis herramientas para estar inspirado todo el tiempo, que es lo que hablábamos al principio de la entrevista. Este, pero al mismo tiempo es muy satisfactoria, o sea, es súper satisfactoria, o sea, tiene la parte esta de que hay que estarle dando, pero también ver tus ilustraciones programadas, verlas en un libro, o que se acerque a un niño con un libro y que te lo firmes, o este, que sepas que tú, esto que estás generando visualmente va a influir en la mente de alguien, o lo va a ser lector, o lo va a incluir, o lo va a, este, en inscribir dentro del arte en 15, 20 años más, ¿no? Como me pasó a mí, que yo veía estas historietas, o veía a Kino, leía a Kino, o veía estas revistas de Matt con Jack Davis, y él no me conoce, y por otro, porque Jack Davis ya murió, o sea, él, gracias a él, yo ilustro, o sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor dentro de 15, 20 años, hay alguien que dice, oye, gracias a un ilustrador, Luis Ambiciente, que ya nadie se acuerda de ver, yo ilustro, entonces, es como se hace este tipo de calendas, o sea, es muy satisfactoria, y, y este, y claro, o sea, es, hay que, como todo, hay que tomárselo muy, muy, muy en serio. O sea, consideré que responsabilidad y constancia es parte de ser un gran ilustrador. Claro, la responsabilidad principalmente, porque yo soy ilustrador, y principalmente para niños, para niños, o sea, infantil, entonces, eso que me mueve, soy un educador visual, y eso es una responsabilidad muy grande, muy grande, porque la mayoría de los niños, lo que vean, lo que yo plasmo, deben estar correctos, porque también, así como la ortografía, hay horrores, gráficos. Si yo me equivoco en un icono, o me equivoco en un símbolo, le estoy pasando una mala información a los niños lectores, y esa se va a ir alimentando, ¿me explico? Sí. Entonces, sí es muy importante que mi trabajo sea hecho con mucha responsabilidad, o sea, dejar, no por eso te decía, tienes que dejar un poco la parte visceral y ser muy consciente de lo que tienes que poner. Sí, sí, pues, por lo visto, sí, ahorita puse a reflexionar y sí, es como muy, muy concreto lo que tiene que hacer, porque si una imagen puede ser tomada como mal, ahí va a influenciar demasiado en todo, o sea, también hay como ilustraciones muy fuertes en libros muy, pero para adolescentes en las cuales sí como que te transmiten demasiado, como hay un libro que me gusta que se llama 1968, en la cual este... ¿Del movimiento estudiantil? no, es un... este... es un... no me acuerdo el nombre del escritor, pero es como una historia inventada en la cual por medio de que él tuvo interacción de la guerra, él se imagina un mundo gobernado por un dictador que se llama el hermano rojo y ahí se ve como las ilustraciones porque... como novela juvenil, ¿no? Sí, sí. Por si fuera novela gráfica. Sí, y ahí está la ilustración de esos carteles y te impactan, o sea, sí te hacen sentir como vigilados. Se meten, ¿no? O sea, se meten en tu consciente y en tu inconsciente. Siempre se van a estar metiendo, se van a estar metiendo, entonces es lo que te hace la responsabilidad de lo que estés tú haciendo, sin duda, ¿no? Por eso sí hay que tomar lo mismo, o sea, pero que, o sea, concluyendo y que valga la pena hacer esto, pues eso, yo creo que es un oficio, es una profesión, más que oficio, una profesión muy, este, muy noble y, este, y muy importante, o sea, definitivamente muy importante. Claro, o sea, en sus inicios es difícil porque darte a conocer y que te contraten, hay mucha demanda de ilustradores y la verdad hay poca oferta de libros, o sea, como tengo en México que no, que no se lee tanto, entonces, de repente, que el ilustrador Nobel este, pueda, este, publicar su libro no es tan fácil al principio, pero también es cierto de que hay que estar insistiendo, o sea, insistiendo, no regalar el trabajo, nunca hay que regalarlo, pero hay que estar insistiendo y en algún momento, si tú tienes esa fe, confías en lo que tú haces, lo vas a lograr, y entonces, ya publicado primero, ya después ya lo demás, ya se va dando por sí solo. ¿Y no hay ilustradores que también escriban, ¿divus? Sí, claro, claro, muchos, muchísimos, o sea, eso es muy común, por ejemplo, el libro-álbum está plagado más de ilustradores, escritores, que, que, que el libro ilustrado, sí, sí, porque hay muchos que, también, esa es una de las grandes desventajas de esta época editorial, que luego las editoriales dicen, llegas tú como ilustrador y dices, oye, este, quiero ilustrar para ustedes, no, pero si tienes una historia, te la publico, y a veces ya la tienes hecha y ahí está, y tú las publicas, ¿no? Así empecé yo también, mi primer, mi primer libro, yo lo escribí, o sea, porque, dije, no, si nadie me quiere dar un libro, pues yo lo hago. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, y. Encantadísimo. ¿Cómo puedes conocerlo? Igualmente. Y. Demasiado hermoso, cómo transmite su profesión, que se ve que le encanta demasiado. Sí, es muy bueno. Y es, es muy bueno, me gusta también sus ilustraciones, hay una en 3D que está muy bonito, y. Ok. Y. Muchísimas gracias. Pues encantadísimo. Pásatela bien, y que te sea muy útil. Gracias. Cuídate mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!